Conozco la negra que es afloja, 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 Conozco la negra que es afloja, 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 que Conozco una abuela que danza loca Que danza loca Mirando que danza loca Conozco una abuela que danza loca Que danza loca Mirando que danza loca Conozco una abuela que danza loca Mirando que danza loca Pero mira, esa abuela si no mueve se afloja Al mirar las escaleras se afloja Y no para de bailar Pero mira, esa abuela si no mueve se afloja Al mirar las escaleras se afloja Y no para, no para de bailar ¡Báilene, báilene! ¡Báilene, báilene! Pero mira, esa abuela si no mueve se afloja Al mirar las escaleras se afloja Y no para, no para de bailar Pero mira, esa abuela si no mueve se afloja Al mirar las escaleras se afloja Y no para, no para de bailar ¡Vámonos con la ética! Por ahí, la comida ética con todo gusto ¡Ándale, Michello! ¡Muchello bonito! ¡Muchello bonito! ¡Muchello bonito! ¡Muchello bonito! ¡Muchello bonito! ¡Muchello bonito! Esa es la historia de un muchacho y se casó con un muchacho que era muy ético, 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 pelado, peludo, pero bien, por culo, pelado, peludo, pero bien, por culo, pelado, peludo, pero bien, por culo. Para Santa María, Santa, con todo gusto, buenos amigos. Que se encuentran con aquí los buenos amigos, ¿saben? Que se encuentran con aquí los buenos amigos, ético, 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 La historia de una familia que era muy Pequita pero que intercambiente Pequita, pelada, peluda pero bien postura Pelada, peluda pero bien postura Pelada, peluda pero bien postura Pelada, peluda, 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 peluda Pelada, peluda, peluda, peluda Pelada, peluda, peluda, peluda Pelada, peluda, peluda Pelada, peluda, peluda Pelada, peluda Pelada, peluda Oiga señorita cumbia, yo quiero que usted baila Oiga señorita cumbia, yo quiero que usted baila Oiga señorita cumbia, yo quiero que usted baila Oiga señorita cumbia, yo quiero que usted goza A mí yo me cariño cumbia, porque yo bailo con el morocón Y yo de la cumbia cumbia, yo quiero que usted baila Yo de la cumbia cumbia cumbia, yo quiero que usted baila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!